Liconza contempla reactivar al menos 10 centros de acopio de leche en el Estado y además firmó un convenio de colaboración con productores veracruzanos para comprar 3.5 millones de litros de leche con una inversión de 21.5 millones de pesos. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza, expresó que se trata de centros pertenecientes al gobierno estatal y que recuperarán su operación. Son centros de acopio, estamos hablando de alrededor de 10 centros de acopio que dejaron de operar en el Estado, en diferentes partes del Estado. Ahorita no te puedo puntualizar exactamente dónde están, pero ya tenemos la solicitud y vamos a revisar en cuántos de ellos podemos nosotros intervenir de alguna manera para lograr algún acuerdo con el gobierno del Estado y que se nos permita de alguna manera conjunta poder atenderlos. Liconza compraba 16 millones de litros en el Estado, pero con el convenio subirá a 19.5 millones de litros. El titular del área rechazó que se pague a precios bajos a los productores. El precio que paga Liconza, si lo comparas contra lo que pagan las empresas privadas, es de los mejores precios en el mercado. 6.10, hasta 6.20 dependiendo de la calidad, dependiendo de la permanencia con la empresa, pero es de los mejores precios en el mercado. De hecho, te puedo comentar que Liconza funciona como regulador de precios. Donde aparece Liconza, los precios empiezan a subir. Insistió en que a partir de 2013 incrementó la compra de leche nacional a 870 millones de litros anuales. Con imágenes de Boga Reyes, para DEI Noticias, Laura Morales.